¿Quieres tener unos brazos estéticos y bonitos? Nuestra compañera Ana María nos va a explicar cómo. Esto es nuestra sección, Fitness. Fitness. Hola amigos de TVG, bienvenidos a la sección de Fitness. El día de hoy les tengo preparado una rutina para trabajar el hombro que es el músculo deltoides. En esta ocasión vamos a enfocarnos para trabajar la parte posterior del deltoides. Y el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser deltoides posterior y vamos a usar las mancuernas. En este ejercicio es muy importante la postura y la dirección de las manos. Vamos a inclinar nuestra espalda y a dejarla recta, un ángulo de 45 grados. Vamos a levantar los brazos teniendo mucho cuidado de al subir vamos a hacer un ligero movimiento de muñeca y vamos a bajar el pulgar. Abajo, arriba giramos y regreso. Exhalo, arriba. Es importante que mantengan la postura y que chequen bien que su pulgar vea hacia abajo para no lastimarnos el hombro y saber que estamos trabajando el deltoides posterior. Vamos a subir y bajamos. Inhalo, abajo. Exhalo, arriba. Manejamos series de 12 a 15 repeticiones. 4 series. Nuestro siguiente ejercicio va a ser para el deltoides medio y vamos a trabajarlo con los cables. Vamos a levantar con un peso ligero. La postura es muy importante para no lastimarnos. Vamos a jalar, subimos y bajamos. Aquí, inhalo y exhalo. Inhalo al subir y exhalo al bajar. Vamos a tratar de alinear nuestra muñeca, nuestro codo y nuestro hombro. Tratando de que la muñeca quede un poco más arriba a nivel de nuestro codo y nuestro hombro. Inhalo, abajo. Exhalo, arriba. Inhalo, abajo. Exhalo, arriba. Aquí también vamos a manejar series de 12 a 15 repeticiones. Y vamos a hacer 4 series. Inhalo y exhalo. Nuestro siguiente ejercicio para trabajar deltoides posterior va a ser en esta máquina Smith. Vamos a sentarnos en este banco. Nos recargamos bien. Vamos a sujetar la barra y tiene que quedar nuestra muñeca a la altura del codo. Entonces aquí empezamos el ejercicio. Sacamos la barra, subimos y el codo tiene que quedar semiflexionado y abajo. Inhalo y exhalo. Inhalo al bajar, exhalo al subir. Recuerden de apretar su músculo deltoides. Aquí estamos trabajando la parte posterior del deltoides, que es lo que nos estamos enfocando ahora en esta rutina. Inhalo y exhalo. Aquí vamos a trabajar 4 series de 12 a 15 repeticiones. Nuestro último ejercicio va a ser con la barra libre. Vamos a sujetar la barra a la altura de los hombros con los codos estirados y vamos a levantar por arriba de la cabeza o a la altura de tu frente y regreso. Inhalo y exhalo. Es importante aquí la postura porque nuestra espalda tiene que estar derecha, nuestros hombros tienen que estar echados hacia atrás y aquí levantamos con los codos extendidos. Y bajo. Inhalo y exhalo. Inhalamos y exhalamos abajo. Inhalo, exhalo. Aquí también vamos a manejar series de 12 a 15 repeticiones, 4 series. Bien, y la rutina de hoy fue deltoides, enfocándonos en el deltoides posterior. Recuerda que toda la rutina es de 4 series de 12 a 15 repeticiones cada ejercicio. Yo me despido de ustedes, los veo la próxima semana, pero recuerden escribir a mi correo electrónico que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal!